Y báile mi gente que dos temas van a dar los bajos, dice No vale nada la vida La vida no vale nada Comienza siempre el grano Y así lloramos y acabamos Por eso es que en este mundo La vida no vale nada Bonito león Guanajuato Su feria con su gana Ahí se apuesta la vida Y se respeta el que gana Ay, mi Dios, Guanajuato La vida no vale nada El piso de tu montaña Del cerro del jubilete Consuelo de los jubiletes No pases por el salamán Que ahí me hiera el recuerdo Vete rodeando veredas No pases porque me muero ¡Echele, compañero! ¡Echele, compañero, ese! ¡Uh! ¡Alejos! ¡Alejos! ¡Vamos a partir! ¡Eso! 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 El Cristo de tu montaña, del cerro del Juvilete Consuelo de los que sufren, la adoración de la gente El Cristo de tu montaña, del cerro del Juvilete Camino de Santa Rosa, la Sierra de Guadalajara Ahí, nómás, tras una mitad, cerro del Juvilete Yo ahí me quedo paisano, ahí es mi pueblo andrano Bueno, mi gente, muchísimas gracias